Cada año casi la mitad de los accidentes viales en la ciudad de Aguascalientes lo sufren los jóvenes como nosotros. Si practicamos estos cinco hábitos al volante, esto no seguirá sucediendo. Respeta los límites de velocidad. Respeta los señalamientos viales. Manejar y mensajear no se llevan. No manejes en estado de ebriedad. Da preferencia al peatón. Ahora que ya los conocemos, está en nuestras manos cambiar esta realidad. Pon de tu parte. Ayuntamiento de Aguascalientes ¡Gracias!